A partir de este lunes 7 de octubre arranca en el Congreso del Estado el ejercicio de la glosa del segundo informe del Gobierno del Estado. La modalidad definida es que los servidores públicos acudirán conforme a los ejes del Plan de Desarrollo, de tal forma que este lunes comparecen tres secretarios. Así lo expuso Héctor Herrera Núñez, presidente de la Jugo Copo. Al mismo tiempo aseguró que todos los secretarios serán seriamente cuestionados. Sí, está en bloques por ejes del Plan Estatal de Desarrollo. Se van a presentar tres secretarios el día 7 a las 11 de la mañana. Va a ser nada más una semana el tema de la glosa, pero estarán presentando de todos los secretarios del Gobierno del Estado. No, algunos se presentan también ante comisiones, pero la inmensa mayoría van ante pleno. Es diferente ya desde el punto de vista, desde empezar que sea por bloques, es algo diferente, donde se unen temas muy similares, donde podemos hacer preguntas todos los grupos parlamentarios, todos los partidos van a poder tener la oportunidad de preguntar y van a hacer dos rondas. En la primera ronda van a preguntar todos los partidos y en la segunda ronda se va a tener la oportunidad de replicar a los funcionarios. Pues Morena va a ser crítico, va a ser también cuando algo se pueda reconocer el trabajo, pues también lo va a hacer. Somos un partido que nos debemos al pueblo y que vamos a estar siendo la voz del pueblo. Gracias.